Bueno, pues, hasta aquí van mis propiedades. De ahí para allá siguen las de los Elizondo. Dígame una cosa, ¿por qué razón no tiene limitación con las otras, eh? Pues es que no ha habido necesidad. Los Elizondo han sido personas muy respetuosas en todo el tiempo que los conozco. ¿Qué te parece, Juan? Son unos predios de buena extensión, ¿no? Y yo creo que si sabemos aprovecharlos podemos convertir a nuestras propiedades en una de las mejores haciendas de la región. Eso estoy seguro, ¿eh? No solamente porque tenemos el dinero para extenderla, sino porque tenemos todas las ganas de meterle el hombro. Sobre todo eso. Muchísimas ganas de trabajar y de mostrar lo que somos capaces de hacer. Bueno, pues, me alegra mucho que se hubieran quedado con mis propiedades. Los Rosales, ¿quién sabe en qué las hubieran convertido? No se hable más. Trato hecho, no hay más nada que decir. Bueno, entonces no hay sino que firmar la promesa de compra-venta y firmar la forma de pago, ¿no? Por eso no se preocupe. Sabe muy bien que nosotros pagamos de contado. No somos amigos de las deudas. Yo creo que Franco ya tiene listo el cheque, ¿sí o no? Pues los abogados también están por llegar, así que vamos, ¿no? Listo. ¿Nos acompañan? Nosotros nos quedamos aquí un momentito disfrutando de este paisaje. Oye, Juan, los Rosales se van a morder los codos cuando se enteran de lo que le hicimos, ¿eh? Sí, nos van a odiar. ¿Pues qué importa, eh? Todo es legal. Es cuestión de competencia, hermano. El que tiene más saliva, traga más harina, ¿eh? Juan, no puedo creer que seamos dueños de todo esto, hombre. Cada día que pasa estamos más cerca de Jimena y de Norma. No quiero ni imaginarme la cara que pondrán cuando se enteren, ¿eh? Nosotros nunca hemos sido nada para esa gente, menos que basura. Pero ahora vamos a demostrarle que valemos tanto o más que ellos. Eso sí, mi Juan, vamos a demostrárselos, ¿eh? ¡Ah! Estaba muerto de ganas por volverte a ver, abrazarte y felicitarte por todos los éxitos que has tenido. Sí, ya lo has hecho y no me molestes más con eso. Ah, pero es que estoy muy orgulloso de ti, muchacha. Cada vez que te veo en la pantalla, grito, señores, miren, miren, esa preciosura fue novia mía. Valiente novia, te la dejaste quitar de ese tipo. Ay, Benito, por favor, no seas imprudente. ¿Acaso no es cierto? Se la tumbó la nariz y se lo dejó viendo un chispero. Si al menos lo hubiera cambiado por alguien decente, pero por un zarrapa astro como ese. Por favor, no sigan más con eso. Me voy a molestar. ¿Por qué siempre andas diciendo brutalidades? ¿Quién te invitó a venir? Mi tita me ordenó que los acompañara para oír todo lo que hablaban. ¿Viniste a espiarnos, gordo? Sí. ¿Ahí? ¡Mi tita me hiciste! ¡Me manchaste mi ropa nueva! Fue sin culpa, gordo, yo te ayudo a limpiar. Espera, no le digas a la tía. ¡Gordo! ¡Gordo! Ay, yo. Bueno, cuéntame. ¿Cómo te ha ido con Muno Ferraña? Bien. Bien, bien. Es una excelente directora y como persona es increíble. Yo ya lo conocía. Trabajé con él, lo ayudé a hacer algunos estudios fotográficos. O sea, es una excelente persona. Bueno, ¿y cómo te va con eso? Más o menos. La verdad, aquí no hay mucho por hacer. ¿Y no has pensado en viajar y presentarla en otra ciudad? Sí, sí, tengo muchos planes. Pero no por ahora no puedo viajar. No puedo dejar a mi mamá sola y mi viejito está muy enfermo. Cada vez que te miro me asombro más. ¿Por qué? Porque tengo unas fotos de Oscar, Juan y Franco con su hermana Lidia. Y te juro que eres igualita a ella. Sabes una cosa, eso me han hecho. ¿Pero es tanto el parecido que tenemos? Sí, si alguien te ve, te confunde, te lo aseguro. Y, nena, tengo tanta curiosidad por ver esas fotos. ¿Tú me las mostrarías? Claro, cuando quieras paso por la hacienda. Las tengo muy bien guardadas para que nadie las descubra. Mira, Jimena, sigues pensando en Oscar, ¿cierto? No he podido olvidarlo. ¿Y tú te has vuelto a ver con él? Ni en las curvas. Después de todos los problemas que han tenido, no los he visto. ¿Sabes una cosa? Me da lástima porque yo los estimaba. De hecho, todavía los estimo. Pero ya no les tengo confianza. ¿Quién podría confiarme? Sé que algún día voy a tener que buscarlo para definir mi situación con él. Debo divorciarme. Y recobrar mi libertad. No hay de otra, les digo. Tenemos todo en nuestras manos para hacer de esta hacienda la mejor de la región. Pero si queremos entrar en el negocio, tenemos que afiliarnos a la asociación. ¿Y qué hace esa tal asociación? Son los encargados prácticamente de todo, Juan. Se encargan de regular y de controlar la calidad de los caballos. Y son los intermediarios en todo lo que tiene que ver con la reproducción, con las ventas y con los campeonatos. En fin, se encargan prácticamente de todo. O sea, que me imagino que tendremos que asistir a reuniones con otros hacendados y dar la cara, ¿no? Pues no es necesario. Podemos delegar a nuestros propios abogados para que nos representen. Claro que en algunas situaciones tendremos que presentarnos. No le veo ningún inconveniente, ¿no? Pues así como van las cosas. Y de momento menos esperado nos vamos a topar frente a frente con los Elizondo. Posiblemente. ¿Y qué? ¿Vamos a escondernos ahora que tenemos las armas para medirnos en el mismo terreno? No te acobardes, Juan. Esta es la oportunidad que estamos esperando, ¿o no? Si te intimidas, no tienes de qué preocuparte, Juan. Yo puedo ocuparme del asunto. A fin de cuentas, yo no tengo nada que ver ni con Norma Elizondo, ni con Jimena Elizondo, ni con ninguna mujer que tenga que ver con este asunto. Con ninguna mujer. Es increíble. Tenías toda la razón. Esa muchacha se parecía mucho a mí. Te lo dije. Es igualita a ti. Claro que vestida de penada diferente, ¿no? Ahora entiendo por qué ellos vivían tan impresionados conmigo. Dicen que todos tenemos el doble en alguna parte. Y al parecer el tuyo era Livia Reyes. ¿Sabes una cosa? Perdóname, pero Jimena, a mí me cuesta creer que esta muchacha haya sido amante de tu papá. Papá era un hombre muy atractivo a pesar de su edad. ¿Tú no te enamorarías de un hombre mayor? No, no, no. A mí me gustan los hombres jóvenes. Como Oscar, por ejemplo. Jimena, no sigas con eso. Eso fue un estúpido chisme que se inventó Leandro. Pero, ¿sabes qué? No sé ni qué siento al ver estas fotografías. ¿Me la prestas? ¿Para qué? No, no sé, por curiosidad. Sí, claro, tómalas. Que no se vaya a dar cuenta Sarita. Además, en cualquier momento puede entrar y las puede ver. Tranquila. Está abajo en la sala hablando de asuntos relacionados con la hacienda. Mira, Juan. A partir de ese punto empiezan los terrenos de los Elizondo. No hay ninguna señal. Cualquiera puede pasar de un pleio a otro sin ningún problema. Puede que los morales no hayan tenido problemas con esa gente. Pero escúchenme bien. Estoy casi seguro que nosotros sí los tendremos. Así que lo mejor es delimitar estos terrenos. Y hay que hacerlo cuanto antes. ¿Me oyes? Pues yo ya hablé con los empleados para que se encarguen de ese trabajo. Oye, Juan, ¿crees que estos campos estén minados? Puedes estar convencido que si doña Gabriela supiera que estamos aquí, nos pondría bombas, hombre. Oye, yo no sé qué sentirás tú, hombre, pero a mí me entran como unas cosquillitas por dentro de solo pensar que estamos a unos metros de esa condenada hacienda de los Elizondo. Ya, abuela. Usamos esos potreros y les caemos de frente. Y así voy a ver a mi Jimenita, hombre. Yo a Norma. Y a mi bebé. Al fin conocería a mi hijo. Las pelotas del marrano, no puedo creerlo. ¿Que los reyes compraron las tierras de los morales? Cuesta trabajo creerlo, pero así es, abuelo. Ahora están aquí, muy cerca de nosotros. Ahora son nuestros vecinos. Ahora sí me dan la razón cuando les dije que debimos comprar esos terrenos. Pero miren quiénes se nos adelantaron. Esos demonios que quieren enloquecernos. Y no podemos perdonarle a los morales la marranada que nos hicieron. No puedes culparlos. Sarita, ellos estaban en todo su derecho de vender sin tener que pedirle permiso a nadie. Ellos debieron avisarnos. Morales y todos los de la región saben los problemas que hemos tenido con esa plaga. Y si les vendió a ellos, los hizo con muy mala intención. Claro. Lo hicieron para enfrentarnos a nuestros enemigos. No, no, no podemos prejuiciarnos. Morales siempre ha sido una buena gente, no tiene por qué perjudicarnos. Seguramente necesitaba vender y esos tipos le pagaron lo que él pedía. Ay, yo mil veces prefiero tener a los rosales de vecinos por más pesados que sean, y no a esos piojosos. ¿Ahora qué vamos a hacer? Primero que todo, tranquilizarnos, mamá. No podemos salir corriendo ni empezar a lanzar alaridos. No puedo tranquilizarme teniendo a esos criminales tan cerca. La culpa es de ustedes dos. Mamá, por favor. Así es, así es, Norma, así es. Debimos denunciarlos y meterlos a la cárcel. Pero claro, las niñas se opusieron. Ahora hay que vivir con las consecuencias. Y es obvio, es obvio que eso lo hicieron, pero que compraron esos terrenos para estar más cerca de nosotros, para atormentarnos. Bueno, si ustedes creen que es así, entonces Jimena y yo nos largamos. Así les evitamos más problemas. ¡Nos vamos! ¡Por favor! Norma, por favor, basta ya de ese cuentico. Cada vez que hay un problema se dice nos largamos y nos largamos. No, señoras, de aquí no se van. Con eso no van a resolver nada. Entiendan, niñas, entiendan. Es por su seguridad. Pero sobre todo por la del niño. Esos criminales están planeando algo para luego venir a reclamar derechos que no tienen. ¿Y entonces qué, mamá? ¿Tienes miedo? Y vamos a pagar guardaespaldas para que nos protejan. No, no podemos acobardarnos. Que compren tierras, que hagan lo que se les antoje. Esperemos a ver si son capaces de meterse con nosotros. Ay, ya lo hicieron, ya lo hicieron. Colocaron un cercado en los límites de nuestra hacienda. Me parece muy bien. Así van a saber que de allí no pueden pasar. Abuelo, por favor, lo hicieron sin ninguna autorización y posiblemente nos estén robando terreno. Pero ni crean que van a salirse con la suya. Porque deme el agua donde me dé. Voy a enfrentarlos.